buscamos las empresas vamos a tomar una empresa referente y acá vamos a tener lo que es la parte de los contactos recuerden que todo lo que es la parte de presupuestos facturas pedidos etcétera van a tener lo que es y las acciones porque va con el contacto porque después ustedes pueden enviar correos con respecto a decir bueno emite un presupuesto lo mando por correo lo mando por whatsapp etcétera también entonces voy a hacer clic derecho programa la actividad y acá vamos a tener todas las opciones dentro de nuestros permisos acá entonces yo voy a buscar lo que es presupuestos y algo que van a notar es que no tienen la fiscal recuerda cuando cargan la empresa que tienen la fiscal del cliente bueno en este caso no aparece la fiscal esto me da la flexibilidad de decir bueno yo hago una cotización y la cotización lo que va a hacer es decir después cuando el cliente me confirme la cotización empieza a armar el pedido a partir de ahí va a ser va a definirse la fiscal también la razón social desde qué lado lo voy a emitir para luego hacer la factura entonces yo tengo acá los datos principales acá en lo que es sumar impuestos el sistema siempre va a traer el producto con el impuesto que nosotros hayamos cargado bien lo que va a hacer acá es decir bueno qué vas a hacer con esto cuando vos consultes un reporte depende la opción acá vamos a tildar de reporte depende la opción que coloque es es si me lo va a mostrar con los impuestos discriminados sin los impuestos discriminados sea consumidor finales y sin los impuestos entonces dependiendo la opción que coloquemos acá es como me va a traer los productos en el reporte porque por ahí ustedes pueden tener un diseño del reporte de presupuestos que digan bueno cotización que ponen todos los montos suponiendo que monotributista y al final le pueden poner un texto que diga los precios de productos no incluyen iva etcétera etcétera bien entonces para eso sirve el producto siempre va a tener lo que sería la parte de los impuestos acorde a lo que hayan cargado en el caso de monotributo no nos calcularía no aplicar descuento habitual también es el descuento vital es lo que ustedes cargan en el producto si el producto tiene descuento habitual lo que va a hacer es asignárselo si no lo tiene no va a asignar y cambiar la moneda de los ítems al cambiar la moneda del presupuesto bueno esto lo voy a mostrar de manera más gráfica y derecho a agregar productos ustedes de los productos lo que hacen es decir está pensando es yo cargo el producto y puedo decir en qué moneda fíjense por ejemplo tengo esto este producto que está en pesos y este producto que está en dólares o sea cada producto va a tener su moneda como lo quieran manejar ustedes alguien yo acá esto lo vimos igual en las capacitaciones de productos no lo voy a volver a explicar todo porque no sé es una capacitación aparte pero ustedes pueden colocar la moneda está bien entonces puedo tener poco cotizar productos en ahora bien vamos a agregarlo yo voy a hacer doble clic le voy a poner un precio mayor porque esto es una base bastante bueno lo que es moneda extranjera me va a avisar que no se cambie la cotización ustedes recuerden de cambiar la cotización en la parte general todos los días en el caso que sea necesario y lo que va a hacer es decir mirá que estás colocando un producto en moneda extranjera pero no cambiaste la cotización o sea como te estás diciendo vas a perder plata básicamente entonces te recuerda eso para que vos lo sepas bien que te detecta esto que por ejemplo vos abriste el sistema hoy te detecta por fecha y hora abriste el sistema hoy dice no encontré una modificación del tipo de cambio entonces te avisa eso lo va a hacer para todos los 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 comprobantes bien acá yo tengo productos en pesos fíjense ven lo que hizo me especificó la el producto porque porque yo tengo la la moneda en pesos del presupuesto sea el comprobante si el presupuesto la cotización está expresada en pesos entonces yo lo que los si hubiese hecho esto lo que hacía era decirme bueno lo que es en peso se queda en pesos lo que es en dólares se hacen dólares está bien lo que lo que lo que me estaba confirmando era esa parte y voy yo acá si fíjense que si hago doble clic puedo cambiarle el el momento si quiere está bien entonces eso es lo que te está avisando el logre este check acá bien acá bueno yo ya una vez que agrega acá no no va a modificar porque yo ya tengo en la en el panel lo que serían los los productos vamos a tener otras opciones también bueno los impuestos la licuota vamos a tener acá los impuestos ven el iva si tiene impuestos internos lo va a mostrar acá y acá vamos a tener otras cosas como es el estado pendiente presupuesto lo estoy emitiendo recién así que claramente va a ser pendiente otros datos que están cargados desde el alta de la matriz de productos y a ver si tenemos algo más importante y por ahí el margen es para como poder especular un poquito con decir bueno yo tengo un producto que yo se lo vendo tanto su costo si yo le cargue el costo al producto es tanto me va a decir mira tu margen de ganancia va a ser tanto y ahí puedo manejar si por ejemplo tengo un cliente que me dice no bajame porque está muy caro etcétera etcétera bueno voy a tratar de bajárselo pero quedarme con algo de ganancia entonces para eso me sirve este sector y la comisión para decir si también tengo que contemplar que yo después le tengo que pagar la comisión al vendedor entonces por eso me muestra todo esto dentro de del panel bien acá a ver si tenemos algo más no o sea estos productos no tienen descuento habitual no tiene el check tampoco descuento habitual acá en la parte de exportación tendremos los que si queremos sumarle lo que son las fórmulas o x works pero eso tendremos que usar la lista de precios número 6 pero bueno eso es como para para que lo calcule pero más allá de que algo informativo queda ahí no es que después yo puedo hacer trascender con esto simplemente lo puedo cargar dentro de este sector bien contactos lo que me sirve que yo puedo agregar contactos de otros o sea puedo hacer una cotización suponiendo que yo tengo dos contactos de dos empresas distintas que me están pidiendo lo mismo entonces yo le puedo asignar otro u otros contactos a ese mismo presupuesto para no emitir un presupuesto por cada contacto que tengo también es como que me resume todo después la parte general si va a estar sustancial porque tenemos este número es un número interno dice sin guardar porque yo todavía no le di a aceptar esto es un número automático que es el id del presupuesto la base de datos entonces todavía no es guardar sin guardar aprovecho de esto porque hay personas que me dicen no necesito que sea un talonario de presupuestos el sistema no hace talonarios en presupuestos como lo hacen facturas lo hacen recibos lo que hace es decir bueno vos guardas este presupuesto y automáticamente se le va a asignar un número está bien yo ahora les muestro por qué es esto pero no es que yo asigno un talonario de presupuestos está bien yo voy a guiar por el id lo que es nombre y tipo son datos de texto que yo los puedo agregar poniendo nuevo y esto a mí me va a servir para filtrar es decir bueno yo voy a querer todos los presupuestos que nombre diga centro de cómputos porque lo veo acá lo digo entonces yo puse esto y eso se lo va a agrupar por ejemplo puedo poner que el presupuesto corresponda a un rubro específico o algo por el estilo que a mí me sirva de filtro o sea que ahí piensen en cómo manejan ustedes la empresa lo mismo tipo o sea son nombres y tipos son como campos pero acá podemos ponerle cualquier cosa también rubro 1 no sé y yo digo bueno quiero ver todos los presupuestos que correspondan al rubro 1 está bien el responsable va a traer por defecto la persona que está logueada actualmente yo puedo decir bueno está bien yo armo el presupuesto porque me encargo de las ventas pero en realidad se lo voy a asignar a jorge está bien entonces yo puedo venir acá y decir bueno yo no voy a hacer no me voy a hacer cargo de este presupuesto se lo paso al vendedor está bien eso también va a servir porque porque después toda esa trazabilidad yo voy a hacer un pedido yo voy a hacer una factura lo que sea y el responsable va a seguir siendo jorge salvo que indique lo contrario dentro de los comprobantes está bien y la validez es para decir bueno yo está este presupuesto va a tener 30 días esto me va a servir muchísimo porque y más sobre todo para las personas que están en argentina la validez de 30 días yo tengo este presupuesto se lo emito hoy se lo manda el cliente y hay veces que o al prospecto y se cuelga no entonces esto que me permite si yo pongo validez y pongo actualizar precios al vencer fíjate me avisa que el 11 de noviembre vence esto está buenísimo porque si a estos productos yo le cambio el precio entonces lo que va a hacer es cuando yo abra táctica me va a decir querés actualizar los que tengo tenés todos estos presupuestos vencidos querés actualizar el precio sí entonces qué va a hacer que a esto va a tener el precio que va que tenga el producto el 11 de noviembre está bien entonces es muy útil esto esto lo hace automático o sea come todos los presupuestos que tengan con fecha de vencimiento el 11 suponiendo que yo abro el sistema yo no sé si es el 11 o el 12 creo que es el 11 abro el sistema me va a decir mirá que te vencí los presupuestos te actualizan los precios y ahí pueden decir que sí o que no y bueno fecha de cierre es más un filtro en realidad la que domina es esta la fecha de validez esto es para filtrar quiero ver todos los presupuestos que venzan le colocó el día probabilidad es algo que ese propio de un filtro no lo vamos a ver porque es algo que no lo usa mucha gente y es un poco complejo explicarlo excluir de los análisis es para decir bueno yo tengo análisis de distintos reportes de lo que es presupuesto yo no quiero que este presupuesto entre dentro de esos análisis y el generar actividad lo vamos a generar actividad es lo que vimos en el crm yo puedo agendarle por ejemplo creo la cotización y digo bueno agendo para llamarlo la semana que viene decirle viste el presupuesto que te pareció etcétera etcétera así que vamos a generarle la actividad y agregar el correo programado es decirle bueno justamente programar un correo sobre este presupuesto y asignarle campañas consultas y escenarios escenarios también son formas de filtro el escenario yo lo puedo cambiar en inicio de venta presentación negociación o sea dependiendo como en qué estadio este es el presupuesto yo le puedo asignar el escenario notificar a contacto también está bueno yo puedo hacer un reporte por ejemplo presupuesto con imágenes el formato pdf una plantilla la plantilla son correos armados es decir yo puedo decir bueno estimado el envío tal presupuesto etcétera etcétera vamos envío de presupuesto esto lo va a tomar los campos van a ser de vender la persona del contacto que yo haya tomado entonces yo por ejemplo si yo este presupuesto se lo estoy haciendo a virginia lozano va a decir estimada virginia lozano etcétera etcétera también para eso sirve la plantilla entonces no tienen que redactar todo de cero y la fecha de envío yo armó el presupuesto pero se lo voy a mandar mañana bien entonces se programa y se envía el tipo de interés si es directo francés etcétera 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 es es informativo es como que yo esté utilizando no sé anticipo un 10% cuotas 3 importe yo acá puedo como establecer parámetros pero no 25 pero acá me forma es como una especie de calculadora dentro de lo que es esto no es que yo armo esto y le doy a aceptar y me va a financiar el presupuesto es una forma como yo puedo utilizar estos campos para decirle a la gente de reportes que les aparezca si quieren colocar no sé quiero que sean tres cuotas con un 25% de interés etcétera etcétera entonces que aparezcan estos campos dentro del reporte está bien no es que no es que esto me va a impactar cuando yo lo facture cuando yo facture o le haga el pedido va a mantener esto en pero me puede llegar a servir como recurso para un reporte esto lo vamos a borrar y también lo mismo acá comisión a terceros yo puedo decir bueno la comisión le puedo poner un porcentaje de interés o por importe y que me calcule acorde al precio que yo tengo acá está bien entonces eso es lo que lo que me hace puntualmente yo puedo o sea lo que te está diciendo es cuánto le voy a dar de comisión a alguien si es un 10 por ciento de comisión del producto o si va a ser bueno de todo este presupuesto yo le voy a dar un monto fijo bien entonces hacemos esto por ejemplo es eso es son dos campos informativos que usted después lo puede consultar en otros listados lo que es la parte comercial son datos que pueden salir lo utilizan mucho para los reportes está bien entonces suponiendo bueno esto es un vamos a hacer 50 anticipado contra entrega son campos de texto también esto no quiere decir cuando yo facture va a partir la factura pero sí me sirve como para decirle cliente te mando esto a ver ten en cuenta las condiciones ten en cuenta las formas de pago etcétera está bien los transportes la diferencia es que si es de terceros yo debería tener cargada la empresa de transporte porque le voy a cargar por ejemplo la factura de proveedor entonces digo bueno esto va a ser transportado por en el caso de que me compres por este transporte y el envío esto no se usa mucho y las monedas era lo que le decía el tipo de cotización está bien entonces suponiendo esto en el caso por ejemplo yo tengo no sé cuando estaba ahí creo que también 50 el blue suponiendo entonces si yo cambio la moneda en la parte general al abrir el sistema me lo va a traer por defecto acá me quedó un tipo de cambio que fue el 8 de septiembre está bien entonces yo lo que puedo hacer pero acá tienen la auditoría yo puedo decir bueno no hay esta 1050 esto sería ideal que lo hagan antes de colocar los productos no para que no les para que les aplique el precio a lo que corresponda ahora les muestro desde donde se hace la parte general y notas son textos libres o sea puedo poner un libro básicamente y los info y adicionales esto funciona igual que en todas las partes del sistema esto que significa que por ahí no me alcanza todo este todos estos campos y todos estos campos que tenemos acá de nombre y tipo ni nada por el estilo bueno puedo crear otros campos más para o por ejemplo ayer estaba viendo un caso que era una empresa de sistema de perdón de viajes y tenían un campo que era necesitaba un campo para colocar la dieta de la persona que viajaba si era vegana si era si era celíaca etcétera entonces acá podemos crear distintas opciones porque yo no tengo un dato que sea dieta entonces puedo comer poner vegana vegetariana y así está bien entonces este dato yo lo puedo se lo puedo asignar y se lo puedo colocar si para la persona que esté gestionando esto está bien y los adicionales es lo mismo son o sea tienen 40 campos para hacer cosas que esto también puede salir en los reportes o sea todo lo que sea campo puede salir en un reporte está bien si ustedes quieren detallar algo en particular así no tienen que andar cargando productos de más nada por el estilo está bien entonces una vez que tengo el presupuesto voy a agregar algo que tenga creo que gabinete tenía imagen lo voy a poner acá nadie es de especial voy a colocar esto y lo voy a aceptar como yo coloque ver reporte presupuestos con imágenes adjuntar documentos asociados que es ahora les voy a mostrar esto se lo asignan al producto esperen que voy a ven que tienen imprimir correo y recuerden que tienen whatsapp en táctica está bien entonces esto está buenísimo porque ustedes linkean tipo whatsapp web es el linkeo y se lo envía por whatsapp con la plantilla todo vamos a poner imprimir porque yo acá tengo datos ficticios y acá me vamos a yo elegí un reporte con imágenes me debería aparecer por lo menos acá estamos en el disco el cpu los montos leyendas en plazo de entrega 50 anticipados 50 contra entrega todo lo que yo seleccione en su momento leyenda 1 leyendo 2 pueden poner bueno la cotización contiene iva etcétera etcétera y acá está presupuesto ahora vamos a ver también les quiero mostrar lo de la numeración pero lo vamos a ver en revisiones bueno se acuerdan que yo coloqué tilde dije crear actividad en la solapita general bueno lo que va a hacer es me va a aparecer una actividad para el virginia lozano va a ser una llamada y yo voy a decir bueno seguimiento de ventas a ver si lo tengo sí vamos a poner el seguimiento comercial y acá pongo llamar para hacer seguimiento de presupuesto y vamos a decir bueno la llamo la semana que viene acá le coloco llamo el martes como la misma hora sin 10 minutos y si quiero le puedo poner una alarma entonces le doy a aceptar y automáticamente fíjense que si yo voy al módulo de presupuestos ahí voy con la pregunta creo que hay una pregunta ahí lo voy a filtrar por las fechas de hoy ustedes pueden filtrar se acuerdan que había un capito que era fecha de cierre bueno es esto yo puedo decir fecha de cierre que no era el de validez el de validez solamente es para actualizar los precios que yo ponía 30 días y automáticamente me decía 11 de noviembre la fecha de cierre me sirve para filtrar también si quiero ver los presupuestos que van a vencer a futuro por ejemplo y el estado ahora vamos a ver el tema de los estados también etcétera yo por el momento ven que tengo el escenario el tipo que eran esos campos de tipo texto que a mí me servía para filtrar el producto cotizado a qué empresa se lo cotice o el apellido del contacto acá voy a buscar solamente busqué el de día de hoy y en pendientes voy a ver o tendría que ver pero en que quiero no cualquier cosa dice usuarios administradores por qué no me aparecen todos los días todos todos acá está no sé por qué no me aparecía pues administrador y sistemas bueno acá está la actividad pendiente o sea el llamado cuando yo llame y complete esa actividad va a pasar la debería pasar esta real porque yo la complete entonces tengo el seguimiento cuántas veces llame esta persona para hacer el seguimiento etcétera o qué es lo que tengo o sea estoy filtrando el presupuesto y digo ¿qué me falta? uy lo tengo que llamar bueno puedo saber eso también en el caso del transporte lo mostraste en comercial figura en el presupuesto el importe que le agregás en el caso de que tengan que cotizar el transporte coloquen un producto o concepto que se llame gastos de envío por ejemplo ¿está bien? entonces eso es lo que va a hacer porque ustedes en el transporte lo que están diciendo es quién le va a llevar la mercadería pero no le están diciendo el precio lo ponen en el producto obviamente le van a pasar más caro de lo que a ustedes les cobra así que créenlo como un concepto ¿está bien? dentro de donde cargan todos los productos como cuando compramos en Mercado Libre que tenemos el costo de envío bien vamos con el tema la numeración fíjense acá tienen algo que se llama revisiones bueno lo que les decía ¿se acuerdan de los que no tiene talonarios? fíjense la revisión el número que dejas el ID guardado del presupuesto único este número no se va a modificar nunca dentro de este presupuesto lo que va a suceder es que va a haber revisiones por ejemplo me agrega una cosa me saca una cosa del presupuesto el cliente el Zara sabe cambio el precio de un producto por ejemplo dice así llora un poco y dice no la verdad es muy caro lo que me pasaste yo que sé cuánto digo bueno te cobro 8 millones en vez de 8 millones 800 ¿está bien? entonces le doy se quito el ver reporte porque ya si quiero bueno mando reporte con las modificaciones etcétera le doy a aceptar no voy a hacer ninguna actividad con esto y me empieza a armar revisiones ¿está bien? fíjense que acá revisión 0 y ya tengo una revisión hubo una modificación con respecto al comprobante original me dice bueno está bien ya que estamos agregame otra cosa primero me llora un precio después me dice agregame otra cosa bueno clic derecho modificar vamos a agregar lo que me pide agregar productos por ahí es una promo es un producto bonificado entonces yo se lo agrego y no le cobro nada y esto vamos a poner acá cerrar le voy a aceptar cancelo la actividad esto me lo hace todo el tiempo porque tengo estildado el check de generar actividad ven que me hizo la revisión número 1 con otro esto en el precio me me parece que se queda no sé tengo que revisarlo bien esto porque lo vi también en un video que estaba haciendo pero bueno me hace otra revisión sobre el mismo presupuesto ¿está bien? entonces me dice cuántas veces modificaste este presupuesto pero fíjense que el número sigue siendo el mismo ¿está bien? o sea son n cantidad de revisiones por cada modificación que yo haga en el módulo módulo calendario me queda vinculado el presupuesto que disparó esa alarma sí vamos a ver el módulo calendario gracias por recordármelo calendario calendario bueno tenemos que ir a la semana que viene acá 12 a 2023 ah porque está vamos a ponerlo semanal la semana que viene múltiples usuarios nos vamos a poner todos vamos a poner pendientes y acá está ven en la llamada en el calendario para Jorge y si yo hago doble clic vamos a enlace y tengo el presupuesto ¿está bien? esto es fundamental porque si no yo digo ¿para qué lo voy a llamar? supónganse que la persona que hace el seguimiento es distinta de la persona que emitió el presupuesto dice bueno a ver ¿por qué lo tengo que llamar a esta persona? listo ya está puede consultar por el número ¿está bien? ¿qué versión de táctica es la que estoy mostrando? es la 7 porque puede ser que vos tengas la 6 y te digo específicamente 7 7 776 sería a ver si tengo algún datito más no esta acuérdense que por temas si quieren actualizar las versiones si eso hablen con Diego Diego Curcio para para hacerse para para actualizar su sistema o sea los módulos y todo eso lo que cambia bastante es la interfaz y tiene otras por ejemplo Whatsapp Web tiene otras otras mejoras ¿está bien? o sea les conviene actualizar la versión bien vamos al cierre de productos así no los mareo con tanta info pero por lo menos para cerrar el circuito de lo que es presupuestos volvemos a presupuestos y lo que es el cierre es decir bueno de todo esto que yo te cotice que es lo que lo que compraste y que es lo que no y esto va a inferir en el estado del presupuesto que todavía está pendiente entonces yo lo que puedo hacer es decir bueno clic derecho cerrar productos es necesario que se cierre el producto porque si no no puedo pasar a pedidos fíjense que si yo voy acá clic derecho generar pedidos no pasa nada ¿ves? no hay productos pendientes para generar pedidos ya fueron generados y se que raro porque no hay pendientes y me dicen pendientes no es que en realidad no están cerrados yo digo cerrar productos puedo decir que el cliente me compró todo o no entonces decir bueno si es todos ganados me compro todo si es todos perdidos es que me dijo no la verdad que no te voy a comprar nada o indicar resultados que me compró y que no me compró entonces si yo indico resultados digo bueno este me lo compra este no me lo compra perdido o sea me va a traer por defecto todo ganado salvo que indique lo contrario me compró dos cosas y que va a pasar yo le doy a aceptar pueden generar el pedido directamente le doy a aceptar tiene el motivo de cierre porque lo pueden filtrar también motivo de cierre combinación de factores todo acordado etcétera eso como lo consideren ustedes a modo de filtro entonces fíjense que ya me parece ganado si yo tengo 10 productos un producto ganado y 9 perdidos el presupuesto está ganado ¿por qué? porque por lo menos me compró una cosa ¿está bien? entonces ya queda ganado para que esté perdido es que no me compró nada ¿está bien? entonces ¿qué pasa? ven que acá me quedo los estados ganado y perdido yo ahora sí puedo hacer el pedido fíjense generar pedido y me va a traer solamente los ganados me pregunta si deseo que controle stock le digo que sí o sea lo que hace es reservar el pedido y ven que me trae solamente los ganados el compacto grabable y el autoloader ¿está bien? entonces ¿qué son los ganados? se me pasó acá me va a dejar ganado y ganado que es el primero y el último discos grabables y el autoloader ¿está bien? entonces bueno generan el pedido es importante que cierren si el presupuesto se ha cerrado realmente ciérrenlo ¿por qué? porque ustedes pueden filtrar acá los presupuestos creo que tienen un grupo saber tareas plantillas tiene que haber por estados ¿ven? presupuestos que estén pendientes presupuestos que entonces yo puedo decir bueno próximo mes quiero ver los presupuestos pendientes porque quiero ver bueno a ver qué va a pasar por importes de presupuestos por cantidades puede ser no sé 10 productos 2 productos totales por estado ¿está bien? entonces digo bueno yo tengo tanto monto en ganados tanto en perdidos y tanto en pendientes digo che tengo más en perdidos que en ganados algo está pasando proyecto ¿está bien? lo mismo acá por presupuesto por producto ¿por qué? porque hay empresas que se dejan guiar por el monto y hay empresas que es por cantidad de productos entonces por eso tengo las dos aristas y usuarios es decir bueno a ver qué vendió Jorge ¿está bien? entonces por eso generalmente aparece fecha de cierre como filtro porque en realidad es lo que vamos a proyectar depende de lo que yo tenga cotizado ¿está bien? vamos a analizar no me va a traer casi nada vamos a poner todos los días vamos a poner a ganados y perdidos esto va a tardar un cachito igual tengo preguntas ahí importe cantidades por su presupuesto totales por estado a ver qué me trae está bastante rápido quiero mostrar cómo es el resultado tienen ahí para jugar un par de reportes fíjense cuál les sea más cómodo para para lo que es la parte de presupuestos como filtro y tiene información desde el 2008 ven que acá tienen todo y vamos a ir acá obviamente ustedes van a filtrar más más acotado pero ven yo si yo paso la mano dice octubre tengo cosas para vencer en octubre ganados tanto bueno para octubre pero ya están cerrados perdidos y pendientes ven los montos la idea es que esto les sirva como para proyectar y si ustedes quieren guardarse este filtro por ejemplo si dicen próximo mes solo los pendientes etcétera entonces siempre el próximo mes donde estén posicionados si yo pongo próximo mes acá en filtro me va a filtrar para noviembre el cierre si yo estoy posicionado en noviembre me filtra para diciembre y así entonces por estado y si es pendiente etcétera entonces esto lo pueden guardar y ya les queda como un filtro predeterminado en el módulo calendario me queda vinculado el presupuesto que dispara esa alarma sí sí eso lo mostré recién no sé si era la misma pregunta que ya había leído cuando indica cada resultado porque no se puede indicar el motivo de los perdidos en realidad vos lo que podés hacer es cuando indiques el resultado dentro es un único campo de resultado lo que podés hacer es por ejemplo que lo vamos a cancelar marcarme otro copio otro rápido ven que el número es correlativo 264 265 acá es cerrar y suponete que tengas ganados y perdidos acá vamos a poner perdido y perdido entonces el motivo de cierre podés crear una combinación acá como dice combinación de factores podés decir no sé si es mixto es decir no sé si tenés algunos ganados y otros perdidos podés crear un nuevo motivo etcétera o si es todo perdido podés crear otro motivo lo que sí no te permite es hacer dos campos y decir bueno los ganados por uno y los perdidos por el otro lo que podés establecer es en un campo el motivo de cierre habría que ver puntualmente cómo es tu caso para establecer qué se puede crear pero sí el campo es uno solo motivo de cierre en combinación de factores tengo ganados y perdidos ¿está bien? claro ganás un parcel y perdés el resto habría que crear algo lo que pasa es que tenés un solo campo pero habría que ver habría que ver específicamente el por qué y ahí ser creativos o sea los campos estos son infinitos lo que pasa es que bueno si creas uno por cada condición que te suceda esto queda fijo ¿está bien? entonces el motivo de cierre te va a quedar siempre si lo vas a usar una sola vez veis que acá lo puedo modificar entonces pensá bueno cuáles son las distintas variables que tengo y a partir de ahí le voy creando los motivos ¿está bien? y ya los tengo especificados para poder establecer ese valor bien del pendiente acá lo que voy a hacer es yo suponiendo que ya llamé a esta persona clic derecho a completar pongo el resultado exitosa decidió avanzar con el presupuesto aceptar y acá desaparece el pendiente si lo tengo en historiales esto lo pueden ver también en el módulo empresas por ejemplo yo voy a canal A tengo los historiales y ven tengo ya y si me fijaba antes lo tenía como pendiente ¿está bien? entonces acá esto también les va a servir para verlo dentro de lo que es el CRM podemos sacar estadísticas mensuales o semestrales de la cantidad de pedidos que se pasan cuántos ganados y más o menos el informe como mostré recién igualmente dentro de lo que es el panel principal del módulo de presupuestos pueden establecer podés decir bueno a ver para que reviso la pregunta mensuales o semestrales de la cantidad de pedidos que se pasan cuántos ganados podés decir por ejemplo este mes este mes estado ganado a ver si lo tengo acá creo que sí estado ganado y te va a traer los presupuestos te va a traer todos los que tengas en estado ganado acuérdate que con un solo producto ya es ganado clic derecho y podés exportarlo a Excel no hace falta que utilices un reporte de los de acá del costado porque en realidad es bastante básico o sea vos querés fecha estado lo podés filtrar por semestre acá pones rango de fecha y pones el primero de julio del primero de julio al 31 de diciembre por ejemplo y ahí lo filtras te va a tardar un cachito más porque son más más presupuestos pero bueno estoy viendo si tengo autorizaciones no eso no lo vamos a ver estoy viendo si a ver acá análisis bueno acá también tenés en la parte de análisis ves por estado por usuario etcétera entonces hacerse un análisis y este lo está mostrando por productos acá porque los cierres se hacen por producto entonces les va a mostrar cantidad de revisiones que tuvo ven el responsable del presupuesto la empresa a la que corresponde ahí está terminando está procesando todo y bueno tenemos el total total general del filtro lo que pasa es que yo filtré absolutamente por todos los presupuestos y después tienen distintas solapitas los ratios evolución ranking son esto es bastante o sea esto tendría que ver si hay algún video que especifica esto como para para que vean cada una de las solapitas eso es haciendo uno por cada solapa me juego ahí está ven el importe del producto ganada del estado bien igual acá lo puedo ver por ganados pendientes perdidos esto me lo puede estar por productos acá si pongo analizarme a correr ven que cada solapa tiene su analizar los presupuestos sin seguimiento etc está bien acá tendrían que jugar ustedes tendrían que cargar en su demo siempre carguen las cosas en la demo de prueba sugerencia para poder decir bueno cargo un par de presupuestos con mi trazabilidad con mi casuística y después voy viendo los 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 reportes para ver cuál es el que me queda más cómodo lo mismo puedo hacer con la cantidad total de pedidos sí acá en el módulo pedidos acá lo voy a llevar desde este sector porque yo no emití el pedido yo abrió el panel pero no le voy a aceptar fíjense que los pedidos tienen lo mismo lo que pasa que el pedido los estados son distintos también tengan en cuenta eso o sea no es por cantidad de ganado perdido etc o sea lo que es el resultado de cierre ganado o perdido eso queda para presupuestos los pedidos tienen otros estados que son autorizar completados etc el completado generalmente es el pedido que ya remitieron el pendiente es que todavía tienen productos que no no sacaron la mercadería completa o sea tiene que estar toda la mercadería que ustedes hayan colocado en el pedido eso va a ser completado y autorizar es porque puede decir bueno ustedes preparan el pedido lo arman para llevarlo a stock para llevarlo a depósito para que lo armen pero tiene que pasar por una persona que dice a ver lo autorizo no para justamente hacer el armado por importe sí o sea recuerden el reporte que yo les mostré en el principio que les mostraba o por producto o por importe ¿está bien? o sea para dejar en claro las cosas lo que es el reporte de pedidos lo pueden ver en el módulo de pedidos pero se centra en pedidos en sí ¿está bien? o sea el tema es que esos presupuestos los hayan tenido que pasar a pedidos para poder hacer un análisis de ese lado esta capa queda en algún lugar ¿qué capa? ah capacitación sí me tarda cuando yo termine la capacitación la procesa Zoom y después la subo a YouTube y se las pasa se la pueden pedir a Pablo ¿se me está escuchando? ven que tienen el presupuesto por usuario que tienen por importes o cantidades en caso que cuando me preguntaron por importes es importes si es por cantidad de artículos cantidades cantidades vendidas ¿está bien? Lucas el reporte este en la ventana principal también lo tienen fíjense que acá tienen el monto lo que pasa que ustedes en ese reporte los que les permite mostrar es por presupuesto o sea por los estados agruparlos es decir solamente ganados igual acá también lo tienen si yo pongo ganado y filtro todos los presupuestos y lo exporto puedo sumarizar bien bueno después les paso la capacitación cuando termine de procesarse así que bueno que tengan un lindo fin de semana y nos vemos la semana que viene o la semana que viene